Bueno, nos encontramos con el alcalde de Palmira, el doctor Víctor Manuel Ramos, quien nos va a contar sobre las estrategias de seguridad que se van a implementar ahí en la Villa de las Palmas. Pues alcalde, bienvenido a los micrófonos de Proclama y por qué no nos cuenta un poco de esas estrategias de seguridad. Sí, muy buenos días. La verdad es decirte que nosotros hemos generado pues una estrategia en cuanto al tema de seguridad, que es el programa Pumas, Palmira Unida Más Segura, y este fin de semana tomamos pues unas decisiones importantes en cuanto al tema de orden público, donde sacamos tres decretos, el 513, que es la prohibición de sustancias psicoactivas, el 529, que es la prohibición de hombre parrillero mayor de 12 años, y el decreto 532, que es que prohíbe la circulación de motos a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y quiero comentarle pues a toda la comunidad de que la verdad, estas medidas que tomamos en cuanto al tema de orden público y de seguridad funcionario, por primera vez en la historia hemos tenido un fin de semana del día de celebración del Día de la Madre, muy tranquilo, donde la gente acató lógicamente estos decretos y esto generó pues convivencia y hemos logrado pues mejorar los índices delincuenciales en nuestro municipio. Alcalde, lo vemos usted muy comprometido, usted comandando a la policía en las calles. Sí, la verdad es que si sacamos ese operativo, que son las caravanas de seguridad, el Plan Avispa, Víctor Ramos estuvo desde el día viernes hasta ayer, hasta el día lunes, haciendo patrullaje hasta las 4 de la mañana, 3 de la mañana, con mi coronel Cristancho, comandante del departamento, mi coronel Santiago Garavito, su comandante del departamento, y mi coronel Rubio, comandante del distrito, mi capitán, mi mayor Jonathan, donde nosotros generamos esa tranquilidad a todos los palmiranos, donde le generamos que aquí está la presencia institucional a través de la policía, el ejército, SIGIN, SIPOL, CTI, Fiscalía, donde logramos nosotros desarticular bandas delincuenciales en nuestro municipio y también generarle pues ese bienestar y tranquilidad a todos los palmiranos. Alcalde, para terminar, usted nos ha contado sobre un proyecto donde se van a vincular varios expolicías para que vigilen los entornos escolares. Sí, la verdad es que es un proyecto piloto, primero en Colombia, que es Guardianes del Futuro, donde vamos a contratar expolicías, pues para que custodien las instituciones educativas y también universitarias públicas de nuestro municipio, y con ello lo que queremos es brindarle seguridad a todos nuestros estudiantes que hoy están un poco vulnerables en cuanto al tema de circunstancias psicoactivas que les ofrecen, el tema de delitos sexuales y demás, y con eso lo que vamos a hacerles también garantizarles seguridad a nuestros estudiantes. Alcalde, muchas gracias. Muchas gracias a usted.